¡Solo se cumple en Power! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Yo me voy a ir grabando! ¡Sí! ¡Nos estamos grabando! ¡Tarde! ¡No importa si yo! ¡Aquí la espera y la sálmelo! ¡Va a pensar que soy un crío gilipollas! ¡Ado! ¡Ey, dale! ¡Ado! Esto es lo que me pasa por pegarme jugando a Dungeons & Dragons hasta las 3 de la mañana. Y quien vea esto, sí dirá, es un friki, sí. Soy un puto friki. En vez de quedarse ahí en casa practicando para después... No, no, me voy a jugar a Dungeons & Dragons. Lesiones de los templos ¡Gracias!